El Ministerio de Salud MinSA retiró la citromicina, ivermectina e hidroxicloroquina de la guía del tratamiento contra el COVID-19. La resolución ministerial 839-2020-MINSA dispone el retiro de estos productos en el tratamiento hospitalario para pacientes con coronavirus. El numeral 7.9 anulado indicaba que no hay evidencia actual a partir de ensayos clínicos aleatorios para recomendar tratamientos específicos en pacientes con sospecha o confirmación de infección por el COVID-19, aunque existen estudios internacionales sobre el uso de fármacos en atención con el virus de reciente publicación que utilizan diferentes terapias con medicamentos que ofrecen un limitado nivel de evidencia. Estos incluyen cloroquina, hidroxicloroquina, acitromicina, lopinavir, ritonavir, entre otros. La decisión del retiro de la citromicina, imbervectina y hidroxicloroquina ocurre luego de que la directora del Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud e Investigación, IETSI de E-Salud, Patricia Pimentel, perdiera su cargo luego de que la institución que dirigía publicara un estudio sobre la efectividad de estos medicamentos en el tratamiento a pacientes con COVID-19. Posteriormente, el Seguro Social de Salud, E-Salud, indicó que el estudio publicado por el IETSI sobre la efectividad de los medicamentos utilizados para tratar el COVID-19 está pendiente de la evaluación final del MINSA. El estudio ha tomado como muestra exclusivamente a pacientes hospitalados en centros de mediana y alta complejidad y no incluye a los pacientes leves y ambulatorios, por lo que los resultados preliminares no pueden tomarse como concluyentes para todos los tipos de pacientes contagiados con la COVID-19. Finalmente, expresa que resulta indispensable que los informes finales sigan la evaluación y revisión del MINSA y cumplan con la máxima rigurosidad científica. Tanto la hidroxicloroquina como la citromicina son fármacos cuya efectividad ha dividido la comunidad científica por la falta de pruebas sobre sus resultados y han provocado controversia mundial. Indicada para casos de malaria y lupus, la hidroxicloroquina fue uno de los primeros remedios en ser considerados como un posible tratamiento contra el nuevo coronavirus. Algunos estudios al inicio de la pandemia indicaban que ambos lograban reducir y eliminar la carga viral de las personas afectadas por el nuevo coronavirus. Sin embargo, a principios de junio y un ensayo clínico liderado por la Universidad de Minnesota en Estados Unidos y Canadá indicó que tomar hidroxicloroquina no era eficaz contra el virus. Y un estudio realizado por el Centro Médico de la Universidad Vanderbilt en Nashville reveló además que el uso de hidroxicloroquina y azitromicina incrementa el riesgo de muerte en pacientes con cáncer y COVID-19. Tras ello, el 15 de junio, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, FDA, revocó la autorización de uso de emergencia de hidroxicloroquina en pacientes con COVID-19 en el país. Dos días después, la Organización Mundial de la Salud, OMS, suspendió la investigación que estaba realizando para evaluar la eficacia de la hidroxicloroquina contra la enfermedad. Hace unos días, el exministro de Salud, Víctor Zamora, indicó que hubo gran confusión sobre el uso de estos fármacos. Explicó que durante su gestión al inicio de la pandemia, se sugirió el uso de esos medicamentos debido a que se buscaba que los pacientes tengan la posibilidad de tener tratamiento lo antes posible. Consideró que en la actualidad, con la información científica disponible, no se tendría que mantener la utilización de los referidos fármacos. Médicos cuestionan que se haya destinado fondos públicos para adquirir medicamentos que no contaban con evidencia científica. Solo entre julio y agosto, E-Salud compró Invermectina por casi 4 millones de soles.